de si va a haber elecciones en diciembre o no va a haber elecciones en diciembre. Lo cierto, yo todavía soy, Sánchez es capaz de vender cualquier cosa, pero se le está complicando, se le está atragantando esa negociación con el loco de Waterloo. Aquí lo decía muy bien Sergi Fidalgo en su momento, que Puigdemont es capaz de cualquier cosa. Es capaz de decir que sí o es capaz, directamente aunque le ofrezcan todo lo que quieran, de decir que no. Eso sí, lo que no cabe ninguna duda, que para que diga que sí, le van a dar todo o casi todo lo que pida. Que si le dan amnistía, que si le dan el referéndum de autodeterminación, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer sufrió un varapalo el señor Puigdemont porque el Tribunal Constitucional dijo que la orden de Llanera estaba todavía vigente y que no había que derogarla. ¿Sabe lo que ha hecho Sánchez? Poner a toda la Fiscalía en funcionamiento para recurrir lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Esto es de aurora boreal. O sea, Sánchez ha puesto ya toda la maquinaria del Estado para que un prófugo de la justicia se sienta cómodo y, lógicamente, las leyes españolas ni le rocen. Pero aún así, todavía hay muchísimas dudas. Porque Puigdemont, amigos, Puigdemont y su número 2, Borràs, de momento han dicho que no, que no se fían de Sánchez. Y, sobre todo, Puigdemont quiere aparecer como el gran Napoleón de Cataluña. ¿Qué quiere decir esto? Pues como el que no se ha rendido a las prebendas del Estado español. Como el que ha luchado hasta el final como un gran héroe. Como el tipo que se ha sobrepuesto ante los vales. Ese héroe que le falta a Cataluña, a la Cataluña independiente, pues ese quiere ser Puigdemont. Entonces, estamos en una negociación donde un loco dirá si destruimos España o no destruimos España. Esta es la situación del Estado español en estos momentos. Y Sánchez está viendo esto con preocupación. Ha mandado a Bolaños, al Gran Bengol, a negociar la mesa del Congreso. La están intentando todo por activa y por pasiva. Creían que iba a ser más fácil, con la ayuda de la Esquerra Republicana, con la presión que está sufriendo el señor Puigdemont. Creían que estaba todo hecho. Pero, ojo, que no está hecho. Y, mientras tanto, el bloque de las derechas ya suman 172. Y, mientras tanto, amigos, al PNV le están presionando a las grandes empresas para que también abandone a Sánchez. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues no lo sé. Sánchez, de momento, tiene las de ganar. Amigos, seamos claros. Pero es verdad que si antes tenía un 90%, ese 90% ha bajado de nuevo al 60%. Y la posibilidad de centro-derecha va ganando enteros. Y, sobre todo, lo que empieza a ganar enteros es la posibilidad de unas nuevas selecciones. Ojo, eso es muy importante. Porque en unas nuevas elecciones sí que tendríamos que tener ya a un Partido Popular que se deje de historias, que se deje atacar al partido de Santiago Abascal. Y Santiago Abascal tiene que tener el partido en forma y que solucione todos los líos que están pasando. Que no se hable de las dimisiones y de la gente que la abandonan, sino que hagan frente común, tanto uno como otro, contra el señor Sánchez. Porque si se repite las elecciones de 23J, pues seguramente que mejor Sánchez saque hasta más escaños. Además, con la ayuda de Don Puchero, pues imagínense. Y encima, con todos los problemas internos que tiene el Partido Verde, pues sería un escándalo constante en los medios de comunicación. Por lo tanto, si vamos a la batalla unidos con los deberes hechos, con los problemas solucionados y todos hacia adelante. Y crucemos los dedos que Puigdemont, amigos, se crea Napoleón, en Napoleón catalán. Que Puigdemont crea que es el momento clave histórico donde va a pasar a la historia como el gran héroe de Cataluña. Que las elecciones vascas, de alguna forma, acongojen al PNV. Y ese voto del Partido Popular que vota en las autonómicas al PNV, que tengan también ese miedo, las presiones del IBEX. Y todo esto, amigos, sume para que no haya un gobierno que destruya nuestra nación. Porque ya le hemos dicho que la baza de la monarquía, de que el rey se mojara, está cada día más descartada después de las informaciones que nos llegan donde Letizia, amigos, tiene unas relaciones extraordinarias con el sátrapa de la Moncloa. Y sabemos todos cómo influye la consorte dentro de Casa Real. Y luego, los que le dicen, los palmeros que le dicen que su majestad pues tiene que estar más o menos como de florero. Y recuerden, amigos, que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.